Fue Amira González viniendo a visitar a Peterson. ¿Quién les avisó? Yuli seguramente. Y tú querrás ver a esos revoltosos, ¿no, Peter? ¿Quién les avisó? ¡Peter! ¡Qué felicidad! Estamos tan contentos que te traje un chifoncito. Gracias. Muchas gracias, Charo. Gracias, Teresita, también. Hola, Peter. Hola, Junior. ¿Sabes que mi tío Coqui vio a la tía Charo Calata? No, no, no entendí lo que dijo. ¡Ay, que el Coqui también está aquí! ¡Peter! ¡Qué gusto que ya estéis bien! Gracias, Coqui. Amigo mío. Gilberto, amigo mío. Sabía que ibas a salir de esta. ¡Ahora sí nos reconoce a todos! Ojalá no se acuerde que lo perdí. ¡Un abrazo! ¿Tú les avisaste? Ay, disculpe, señora Francesca, pero estaban tan emocionados por el señor Peter. Hice mal. No, ya está hecho. Pero crean que les voy a permitir que lo saquen de la casa para que lo pierdan otra vez. ¡Piter! ¡Piter, te acuerdas de mí o te acuerdas de mí! ¡Piter! ¡Piter! ¡Piter, venga! ¡Piter! ¡Piter, peter! ¡Piter! ¡Piter! A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Una cachetada? ¿Cómo? ¡A ver, a ver, a ver! ¡En la cachetada y ahí, a ver! ¡Un ba! ¡La cachetada! ¡Toma a Peter, agarra! ¿Qué? ¡Tío, no, pues! ¡Piter! ¡Piter! ¡Esto es para ti! ¡Piter está de vuelta! ¡Piter está de vuelta! ¡Piter está de vuelta! ¿Quién está de vuelta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!